Hola, soy Adria Parravicini, educadora artística e investigadora independiente y voy a compartir el recurso artístico educativo Vienes a la fiesta, el cual trabaja el concepto de diversidad en el aula y fuera de ella a través del género de la performance. Voy a relatar el diseño del recurso de acuerdo a cómo fue implementado con ocasión del taller de performance que tuvo lugar en la laboral Ciudad de la Cultura en enero de 2023. Aunque en este caso las destinatarias fueron niñas y niños de 4 a 7 años, el recurso es adaptable a otras etapas educativas y a las particularidades del grupo. La actividad se divide en dos grandes bloques. En forma de taller puntual, cada bloque tuvo una duración de una hora cada uno, pero en el contexto de la educación formal puede tomar la forma de proyecto y extenderse a varias sesiones, pudiendo involucrar otras áreas de conocimiento. El colaborar con docentes de distintas materias sería deseable y muy oportuno sería el trabajo conjunto con las áreas de educación física, plástica, música, educación en valores, lengua y literatura y en la etapa de secundaria con filosofía, ya que como veremos más adelante, el tema central de la performance deriva del pensamiento de Friedrich Nietzsche. Voy a proceder a describir el primer bloque, el cual comienza con una primera toma de contacto con el género. Para familiarizarnos con la performance, vimos diferentes ejemplos para los cuales elegí acciones que hubieran sido desarrolladas en distintos tipos de espacio y utilizado diferentes lenguajes. Se generó una reflexión compartida sobre qué es el arte, quiénes son artistas, qué hacen las y los performance de los ejemplos, dónde y qué mensaje pueden estar queriendo comunicar. En este caso vimos una performance de body painting de Marta Santo Espírito en una galería de arte, del colectivo Cegos en la calle, de Marina Abramovich en el MoMA y un dibujo performativo colaborativo inspirado en la artista Joan Jonas llevado a cabo en la azotea de un colegio por el mismo alumnado. De este modo pudieron ver que se trata de una práctica artística no sólo propia de instituciones culturales, aunque también legitimada por ellas, sino que puede exceder las paredes de los equipamientos y apropiarse de otros espacios. En segundo lugar, realizamos una serie de dinámicas de calentamiento para desinhibirnos y crear conciencia de grupo, las cuales consistieron en movernos por el espacio como si fuéramos los animales proyectados o como si estuviéramos en el lugar que viéramos en la imagen. En la tercera parte de este primer bloque conocemos los fundamentos de la performance y los exploramos. En primer lugar, trabajamos el cuerpo como lugar de enunciación y punto de origen del proceso creativo, el lugar propio frente al mundo, el centro de gravedad, abordándolo como un tema físico pero también conceptual. Inspirándonos en imágenes de distintos árboles, primero de forma individual, asumimos las posturas estáticas. Después, por parejas, una persona actúa como el viento que mueve suavemente a cada árbol, el cual se deja balancear desde la postura asumida sin perder nunca las raíces. El segundo elemento fundamental es el espacio. Para conocerlo, en este ejercicio nos servimos de una sábana para cubrirnos y recorrerlo utilizando diferentes trayectorias y compartiendo verbalmente las sensaciones en cuanto a distancias, amplitud, forma del espacio, etc., mientras se ensayan los distintos itinerarios. En tercer lugar, trabajamos sobre el elemento tiempo. Acostadas sobre esterillas, con los ojos cerrados, las niñas y niños alzaron la mano cuando consideraron que el sonido del instrumento que utilicé se había extinguido por completo. También en esta ocasión compartimos la percepción que hubiera tenido cada una sobre la duración de este momento. Llegamos al cuarto y último fundamento de la performance, la copresencia de los cuerpos y la interacción con el público, trabajando por permeabilizar el aparentemente excluyente binarismo artista-espectador. Por parejas, alternando los roles, una persona mueve a la otra como si se tratara de un muñeco. Trabajamos también sobre la confianza mutua necesaria para llevar a cabo la performance posteriormente. Con la asamblea inicial, las dinámicas de calentamiento y los ejercicios sobre las bases conceptuales de la performance finaliza el primer gran bloque del recurso. Se da paso al segundo bloque con una asamblea sobre el tema de la performance que se llevará a cabo. ¿Cómo es la persona más rara que conoces? ¿Por qué es rara? ¿La invitarías a una fiesta? ¿Qué es más importante, organizar una fiesta o encontrar a gente que pueda disfrutarla? ¿Invitamos a esas personas raras a nuestra fiesta? En este caso, las niñas y niños participantes fueron muy expresivas a la hora de compartir sus experiencias, describiendo a aquellas compañeras y compañeros de clase u otras personas que conocieran o hubieran visto, que percibieran como diferentes a sí mismas y reaccionaron con mucho entusiasmo ante la idea de invitar a las personas descritas a nuestra celebración performática. Para ello, elaboramos siluetas adoptando distintas posiciones que reflejaran las características, actitudes o diferencias sobre las cuales reflexionamos en la asamblea. Abordamos la celebración como expresión de vitalidad compartida trabajando sobre la imagen de la fiesta en Nietzsche y explorando la metáfora embriaguez que el autor utiliza cuando habla de los estados creativos en el cuerpo del artista, como explica Darío Buñuel Fanconi en su artículo La metáfora de la fiesta en Nietzsche. Elegimos como tema central de la performance la fiesta o celebración por esta evocación al estado de embriaguez que impregna el proceso creativo adoptando una perspectiva artística del desarrollo de la acción y alejándonos de un fin productivista y también por las investigaciones en torno al concepto fiesta que se dan en el ámbito de las artes escénicas y que ofrecen la oportunidad de adoptar una postura inclusiva que reconozca la alteridad no solo en la otra persona sino en nosotras mismas abrazando lo diverso y trabajando por derribar el miedo a lo diferente que constituye en gran medida el origen del racismo y otras formas de discriminación. Antes de pasar a la acción presentamos los distintos materiales que constituyen algunas de las herramientas de expresión permitiéndonos explorar diferentes lenguajes artísticos instrumentos musicales de pequeña percusión máscaras y pañuelos de acrobacia de distintos colores que se pueden asociar a distintas emociones pinturas acrílicas con diferentes herramientas como rodillos, esponjas, brochas bolsas para dripping, pinceles, sellos se pueden utilizar diferentes elementos según las posibilidades las características del grupo y las preferencias artísticas y pedagógicas de la persona que guíe la actividad también delimitamos el espacio donde se llevará a cabo la acción y establecemos algunas normas de convivencia para el acto performativo colaborativo por ejemplo se puede pintar sobre las figuras de otras personas siempre que la otra persona no pida que no se haga así respetando los límites de cada una delimitar el espacio resulta crucial ya que de este modo se establece quiénes pertenecen y quiénes quedan fuera de este espacio esta idea desarrollada por Sarah Ahmed en su obra La política cultural de las emociones argumenta que los miedos sociales permiten distinguir un nosotros de un los otros y con ello delimitar grupos sociales y establecer diferencias entre las personas de diversas comunidades según la autora a través de las emociones los cuerpos adquieren determinado valor es decir algunos cuerpos valen más que otros resultando así la desigualdad social inevitable es así que unos cuerpos se agrupan y otros se marginan se agrupan los que sienten miedo y se margina a aquellos a los que se tiene miedo en definitiva Ahmed explica cómo las emociones son utilizadas socialmente para generar legitimar y aceptar las desigualdades sociales esta teoría conforma una de las bases conceptuales a trabajar con el alumnado al reflexionar en la asamblea sobre el miedo que puede generarles la alteridad y tomar la decisión consensuada de reflejar esta alteridad dentro del espacio delimitado para la celebración para esta performance nos decantamos por música high life ya que se trata de música muy rítmica que inspiró a las niñas y niños a tocar los instrumentos de percusión en consonancia con lo que escuchaban se trata de un género musical que proviene principalmente de Ghana y Nigeria de espíritu festivo que consideré propicia para la acción y que además se encuentra en sintonía con una perspectiva decolonial de la pedagogía al aportar referencias no eurocéntricas como expresa Bell Hooks en su obra Enseñar a Transgredir vivimos una época de multiculturalismo el cual obliga a los profesionales de la educación a reconocer las fronteras estrechas que han configurado el modo en el que se comparte el conocimiento en el aula si se desea replicar el recurso se puede elegir la música que se considere más adecuada o incluso prescindir de ella Durante la hora que duró la performance se crearon espontáneamente grupos de trabajo colaborativo que fue combinado de forma natural con trabajo individual en paralelo Las niñas y niños fueron explorando distintos lenguajes artes plásticas expresión corporal creación sonora body painting de forma orgánica y fluida recurriendo a mí si necesitaban algún material o si requerían asistencia para limpiarse de pintura acomodarse las máscaras quitarse alguna prenda etcétera Durante todas las fases de trabajo y exploración tanto autónomo como colaborativo las niñas y niños entraron en estado de flow o embriaguez citando a Nietzsche y conectaron profundamente con cada actividad que llevaron a cabo Una vez se terminó el tiempo de la sesión reorganizamos los materiales nos limpiamos y nos sentamos en círculo para una asamblea a modo de cierre y despedida compartimos una reflexión final que consistió en buscar un título a la performance creada y poner en común cómo nos habíamos sentido qué nos gustó más y qué menos cómo explicarían a sus familias lo que es una performance y si querrían hacer otra a lo cual contestaron de forma unánime y entusiasta que sí también repasamos cuáles eran los elementos fundamentales de la performance y la importancia de transmitir un mensaje y pude comprobar que el aprendizaje había calado hondamente Muchas gracias por la atención y hasta pronto ¡Gracias!